Bueno, estamos comenzando ya con el módulo de publicación. Cuando llegamos a este punto entendemos que ya hemos pasado de nuestros datos originales a un formato estandarizado, es decir, nuestros campos se corresponden con los campos del estándar Darwin Core, hemos normalizado la información y nos ajustamos a todo eso que nos está pidiendo. Y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para que esos registros se vean en los portales de Giri. Entonces esto es una mini presentación para hacer algún repaso sobre los conceptos que ya hemos visto. De este punto que comentamos el primer día que es la publicación de datos, el punto clave es estandarizado, o sea que es importante que todos partamos de un estándar para que trabajemos con un lenguaje común y sea entendible por todo el mundo. Y van a quedar de manera accesible y gratuita ajustándose a una licencia que tenemos que establecer. Para la publicación de datos recuerdo que vamos a utilizar una plataforma que se llama IPT, luego lo vamos a ver muy en detalle. En esta plataforma IPT vamos a meter tanto ese archivo depurado como toda la información que hay asociada, descripción, título, tal. Y de aquí va el directo al portal internacional de Giri y después al portal nacional. Esto yo creo que, bueno, es lo que estamos viendo durante todo el taller. El estándar, simplemente para recordar que tenemos como un fichero, bueno, un fichero, un estándar principal que llamaríamos como el core, que tiene 169 términos, que son como campos, digamos, más básicos de información y que podemos complementar esa información con extensiones de información, que son extensiones temáticas. Por ejemplo, lo que comentaba el compañero el otro día. Yo hoy hago una publicación sobre aves, por ejemplo, y utilizo solamente, digamos, el cuerpo principal para publicar. Entonces ahí simplemente estoy diciendo he visto este pájaro en este lugar con esta fecha y lo ha revisado esta persona. Pero yo me lo llevo al laboratorio, o sea, publico esos datos, me lo llevo al laboratorio, pero luego yo tomo medidas de ese ejemplar o hago análisis y me apetece compartir esa información. Pues en ese caso, más adelante podría utilizar una extensión de información. Hay extensiones que en concreto están pensadas para añadir datos de medida y para un único ejemplar podría añadir un montón de datos de medida. O sea, no tengo que utilizar solo una medida, o sea, que puedo decir, en este caso estoy midiendo la medida de las alas, del largo de las alas, lo que queráis. O sea, que son extensiones que complementan la información. Todos los términos están en esta página, en la página del TDWG. Y bueno, otra cosa muy importante es que todo lo que publiquemos tiene que estar sujeto a unas licencias de publicación. Estas licencias de publicación lo que hacen es que describe qué es lo que se puede hacer con esos datos. Y es algo obligatorio. O sea, ahora mismo GBIF ha delimitado unas licencias que son las que se tienen que aplicar, aunque haya muchas más, pero eso lo va a explicar ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.